Un problema de salud se ha sacado de su contexto natural y se lo ha convertido, se le ha dado una naturaleza artificial, como es siempre la naturaleza penal. Por ende, nunca se va a resolver si no se le reconoce su propia naturaleza. Primero y fundamental que convertimos imaginariamente a cualquier usuario en un tóxico dependiente y después que imaginativamente convertimos a cualquier tóxico dependiente en un delincuente. Y no solo un delincuente, sino un homicida, ya que estamos. ¿Qué es lo que sucede con este nuevo oro blanco generado a través de esta alquimia prohibicionista? El tóxico se produce fuera de los Estados Unidos. La disputa por alcanzar el mercado consumidor se produce fuera de los Estados Unidos. No obstante lo cual, los Estados Unidos proveen de armas a los que se disputan por alcanzar el mercado consumidor en territorio mexicano. Y lo único que hay dentro de su territorio es una red de distribución, en la cual queda el 60 o el 70% de la renta del tráfico. En algún sentido hay dos modelos de sociedad y, por ende, dos modelos de Estado. Una sociedad Bush-Reagan o Reagan-Bush, una sociedad excluyente, una sociedad que ha llevado a la sobredimensión del sistema penal de Estados Unidos, hasta un límite que es absolutamente increíble. Una sociedad que dice, bueno, acá no se incluye más a nadie. El Estado se limita a garantizar la soberanía del contrato, es decir, que cada cual, que las grandes corporaciones hagan lo que quieran, y a mantener a raya a los excluidos. Un modelo Roosevelt, por así decir, un modelo en que, bien o mal, con defectos, con críticas, etc., pero trata de incluir, es decir, se contrapone un modelo donde el hombre medio, el ser humano medio, es el trabajador, que es el modelo Roosevelt, o un modelo de sociedad de bienestar, o un modelo de sociedad excluyente, donde se fabrica un hombre medio como víctima. Esto que estamos viviendo es resultado de un debate de carácter mundial, y de una pugna de poder de carácter mundial. Esta es la gran disputa en definitiva que hay detrás de todo esto, y este es el trasfondo que tiene también esta lucha. Si lo tomamos como anecdótico, no lo podemos percibir, pero si lo enmarcamos dentro de esto, bueno, nos damos cuenta de si esta es una lucha mundial, veremos cómo se decide, en tanto, y por ahora, centremos nuestros esfuerzos en tratar que el daño que recibamos como país sea el menor posible. Algunos consumen marihuana en el barrio norte, cocaína en el barrio norte, más o menos refinada, algunos se pasan y se descerebran, porque como no hay control de calidad, de repente le venden cocaína más pura. Otros, más pobres, menores recursos, usan marihuana. Otros se divierten el sábado a la noche con tóxicos sintéticos, y los pibes de la villa corren el riesgo de envenenarse con Paco. Tengamos en cuenta cuál es el mayor riesgo que tenemos, cuál es el mayor daño social que estamos sufriendo. Tengamos en cuenta que ningún tóxico es bueno, pero el Paco es destructor de tejido neuronal. La lesión es irreversible. El Paco conduce a la muerte en corto tiempo. Es estupefaciente, sí, pero es veneno fundamentalmente. Es más veneno que estupefaciente. Lo que nos encontramos cuando empezamos a trabajar es que no había, no se sabía ni lo que era. No se había analizado. Se decía que era pasta base, etcétera, cualquier cosa, pero no había protocolo de tratamiento, porque claro, como no hay clínicas especializadas, porque claro, como no hay capacidad de pago para tratamientos, entonces no se habían ocupado del tema. Bueno, es el resultado de la misma estratificación social, no hay nada que hacerle. Es función nuestra ocuparnos de los efectos más negativos que puede tener el tóxico, y es indiscutible que cuando nos encontramos frente a este veneno la solución penal no funciona.